Pedro Mario Burelli nos acompaña, analista político, pero también fue director de Petróleos de Venezuela. Voy justo con ese asunto porque si nos enfocamos en las sanciones y hay una necesidad del régimen de que esas limitaciones, entre comillas, sean levantadas por la administración de Joe Biden, algunos creen que ellos han podido ignorarlas y han seguido sobreviviendo. Tanto así que ahora, después de decir que sin las sanciones ellos hubieran podido ya abastecer al país de vacunas, buscaron un dinero que se dice que pudo haber sido ubicado en Suiza y que allí tenían esos recursos dormidos que le estaban negando a los venezolanos. Es decir, ellos tienen todavía sus fuentes como para seguir respirando. El asunto está en que este régimen, algunos creen que ha sido asistido por Rusia y por China y que incluso eso les ha permitido hasta repotenciar o darle también un revivir, reanimar la industria petrolera. ¿Eso es cierto? ¿Es exactamente así? Mira, el tema fundamental, vamos a hablar de la sanción fundamental sobre la industria petrolera, vino desde muy temprano que es el gobierno de Hugo Chávez, que vino la dirección de todos los presidentes que estuvo en PDVSA el chavismo. Esa es la sanción real, es decir, la caída, la pérdida de capacidades, pérdida de capacidad financiera, la llegada de Cilia Flores al poder y las ansias de controlar a Petróleo de Venezuela para utilizarla como un mecanismo, una gigantesca lavandería de dinero del narcotráfico y de otros negocios ilícitos, hizo que quebrara esta empresa muchísimo antes de las sanciones que vinieron en el 2019. De hecho, las restricciones que vinieron un poco antes en el tema financiero era una advertencia que le hacía el Departamento del Tesoro al sistema financiero americano de que tuviera mucho cuidado porque muchas de las transacciones que aparecían en cabeza de PDVSA en realidad eran transacciones ilegítimas. Es decir, ¿cómo puede ser eso una sanción cuando uno le advierte al sistema financiero de que PDVSA no es una empresa petrolera, sino es un ente de una lavandería de dinero ilegítimo? Ahora, hoy en día, la presión para que se quiten las sanciones no es el régimen. Es Repsol, es Chevron, es Reliance de India, es Eni, son empresas que simplemente quieren seguir ganando dinero y con diferentes argumentos tratan de decir, no, es que podemos y queremos, y si nosotros no lo hacemos lo van a hacer los rusos. Entonces, hay una serie de argumentos que son completamente absurdos. Entonces, es una cosa que quizás tú y tu audiencia no lo entienden. A Rusia le interesa mucho más, mucho más, y gana mucho más dinero con la quiebra de PDVSA que con los negocios que habían hecho con PDVSA. Es decir, el beneficio para Rusia de que Venezuela haya desaparecido del mercado en cuanto a lo que eso refleja en precio de mercado, que se lo multiplican ellos por los 11 millones de barriles que produce Rusia, el negocio para ellos ha sido muchísimo mejor, el fracaso de Venezuela y la destrucción de PDVSA que si ellos hubieran invertido y estuvieran produciendo 300, 400 mil barriles en Venezuela, que de paso nunca invirtieron dinero para producir. Entonces, esto es una cosa bastante perversa. Hoy en día el segundo exportador de petróleo a los Estados Unidos es Rusia. Jamás en la vida Rusia ocupó ese rol. Me parece importante que lo acotes porque muchos creyeron que el gobierno interino o la oposición le podía ofrecer a Rusia en negociaciones, no te va a ir mejor conmigo porque yo te voy a pagar las deudas, los equipos estos obsoletos que me vendiste. Pero tú nos estás planteando un escenario en el que a Rusia no le interesa negociar con un gobierno, un sistema que no sea el del régimen. Yo creo que Rusia cuando entró originalmente en el año 2009, 2010, que empezaron, ellos pensaron de que Chávez estaba desesperado. Ya estaba, obviamente, en un conflicto bastante grande con la administración americana, primero con Bush y después ya con Obama. Y ellos pensaron, aquí hay una oportunidad de que Chávez nos dé contratos a nosotros, que nosotros nos lo vamos a tener como contratos de Estado a Estado, y cuando salga el chavismo, entonces nosotros hacemos valer esos contratos frente a una oposición que tiende a preferir a empresas europeas y empresas americanas. Ese fue el pensamiento en Moscú. Se meten, se van metiendo, les van saliendo mal los negocios, van tomando otros negocios a ver si compensan, en el fondo nunca invierten realmente en aumentar la producción, y de repente se dan cuenta, de repente se dan cuenta de decir, oye, la verdad es que nosotros somos los grandes beneficiarios de la desaparecida del mercado, del país con las reservas petroleras más grandes del mundo, porque ellos pasaron de una producción, cuando llegó Chávez al poder, Venezuela producía 3.2 millones de barriles, Rusia producía 4.2 millones de barriles. Venezuela debía estar produciendo hoy 5 o 6 millones de barriles, y está produciendo 400 mil barriles, y Rusia pasó de 4.2 a 11.2. En realidad que toda la capacidad del mercado de Venezuela se lo copó Rusia, y por no estar Venezuela en el mercado, los precios del petróleo están muchísimo más altos. Si nosotros produjéramos 6 millones de barriles en Venezuela, Rusia podía producir 11, pero el precio estaría 15 o 20 dólares más bajo de lo que está hoy en día, si Venezuela estuviera poniendo 5 millones de barriles en el mercado. Entonces realmente una de las cosas insólitas de esto, es que Rusia no quiere soltar, a pesar de que ha sido el gran beneficiario de la destrucción de PDVSA, y por lo tanto de la destrucción de Venezuela. Ok, entonces una cosa más para cerrar este bloque con Rusia, es que muchos piensan que Estados Unidos puede tener una relación radical con alguna nación, y no es así, porque a Rusia se le acaba de sancionar expulsar a un embajador, a diplomáticos, y aún así siguen haciendo negocios en el petróleo, y aún así esta administración, después de las palabras tan fuertes de Biden hacia Putin, les dice, no, pero vamos a encontrarnos en un tercer país. Es decir, Estados Unidos no rompe de manera tajante relación con nadie, ni siquiera con quien pudiera estar siendo una amenaza, incluso hasta para sus propias elecciones, porque los acusan de eso. Hay un doble manejo, un manejo diplomático y otro de la fuerza. Es por eso que en el caso de Venezuela, quiero que nos expliques cuán grave pudo haber sido para esta nación que los rusos atravesaran el espacio aéreo colombiano, y por qué esto nos generó más escándalo. Mira, dos cosas, estás hablando de dos cosas distintas. Si tú quieres dividir las relaciones del mundo, las relaciones entre los poderes nucleares son muy distintas a las relaciones de los poderes no nucleares. Ok. Rusia hoy en día es una economía muy pequeña, pero tiene un arsenal nuclear importantísimo, y ha decidido jugar no el rol de un país constructivo en el mundo, sino de un país que se entromete en los asuntos de los demás, que quiere hacerse sentir como el niño malo de la partida, y obviamente tú estás tratando de controlarlo, sabiendo que a la larga lo que estás tratando de evitar, que ninguno de estos conflictos te genere una confrontación nuclear. Por eso es que se habla con Irán, por eso es que se habla con Corea del Norte. La existencia de armamento nuclear te lleva a unas conversaciones totalmente distintas. Entonces se para, ya hay eso de Venezuela. Venezuela no presenta un riesgo para la seguridad del mundo en ese sentido, ni para escalar esto a una guerra nuclear, ni nada. En cuanto al avión que pasó por Colombia, yo creo que esa fue una respuesta típica de los rusos, ante lo que había sido el ingreso de un avión norteamericano espía, que se había ido a la zona de conflicto en la frontera con Apure, y había hecho una serie de maniobras que obviamente estaban tratando de tantear, y como los rusos están vendiendo equipamiento de protección, misiles tierra-aire, que están para tratar de supuestamente impedir algún tipo de acción de Colombia aérea, por vía aérea hacia Venezuela. Yo creo que dijeron, bueno, si los americanos están haciendo esto, es válido los otros tomar un avión que estaba camino a una misión en Nicaragua, que es un país donde ellos tienen una base grande de inteligencia, y aquí en Cuba, dijeron, bueno, vamos a pasarlo por Venezuela, y vamos a ver qué nos pasa si nos metemos por Colombia. Pero era una respuesta, ¿no? O sea, hubiera sido distinto que estuvieran hecho esto antes que los americanos hubieran hecho esto. Lo que sí te demuestra esto es que estamos metidos, el tema de Venezuela está metido dentro de todo el juego entre superpoderes, que muchas veces, es lo que me lleva a mí a decir, es muy difícil el planteamiento que se hace de que la negociación sea entre Guaidó, la oposición y Maduro, cuando en realidad los intereses que están en juego son mucho más grandes. Ok. Y ese es el dilema. Vamos a hablar de eso porque Juan González nos dijo en este programa que ellos querían que esta fuera una negociación entre venezolanos, prácticamente entre el régimen y Juan Guaidó. Regreso con Pedro, Mario, Burelli en unos segundos. Nada más, antes de eso, los quiero invitar este fin de semana porque ya inauguraron el pasado sábado 24 de abril este espectacular y exquisito brunch. De hecho, mi esposo y esta servidora vamos a estar allí este fin de semana para probarlo porque los comentarios han sido increíbles. Este brunch de BBQ 58 que incluye el fin de semana con estos platillos que son, bueno, carne con huevos fritos y picaña al grill, papas rústicas, cebollas crocantes, arepa al gusto, tienen también la arepa con la picaña o el pan con la picaña ahumada, en lonjas, queso blanco, tomate fresco, tienen el criollo 58 que son las hayaquitas de chicharrón al gusto, tienen los frijoles negros, la carne mechada ahumada, queso a la plancha, tienen la dona 58, que es otra exquisitez porque es una dona glaseada pero tiene huevos revueltos, carne certificada, queso americano, tocineta, la salsa BBQ de piña que es, allí está, esa es la dona 58. Y obvio que tienen una gran cantidad de toppings, tienen los panes, las arepas con pernil y pollo y tienen los tequeños con todas las formas o con todas las presentaciones, mandoca, cachapa, tradicionales o el trigo. Los adicionales siempre incluyen la picaña, el pernil ahumado o el pollo asado o queso, de verdad que todo lo que pruebe allí aprovecha estos brunch los fines de semana para de manera más relajada poder degustar este increíble menú de BBQ 58. Our Grill, Our Rules.